Aquí les habla Crimson Queen, perdón si no me escuchan mucho, pero está diluviando ahí afuera, así que lo siento. Bueno, vengo hoy con lo que les prometí de preguntas y respuestas, entonces voy a contestar todas las preguntas que ustedes me hicieron y en YouTube sí me hicieron algunas, pero el resto son preguntas que me hicieron por Facebook. Entonces, comencemos. La primera, Rodrigo de Rosa, dice, ¿por qué entraste al mundo de YouTube y tienes algún fin? Bueno, pues en realidad yo comencé a hacer covers en YouTube porque, no sé, siempre me han dicho que cantaba bien, cantaba bonito, así que, no sé, una vez me dio por hacer un cover y lo subí a YouTube sin ningún objetivo en específico. Ya ahora llevo un año en YouTube, más o menos, y mi canal no es muy grande, pero, este, no sé, mi objetivo es tener un canal bonito y entretener gente, no es como ganar dinero ni vivir de eso porque yo estoy estudiando una carrera, así que, mi objetivo no es vivir de eso. Y si tengo algún fin, pues, di pues. Creo que el de todos los que estamos en YouTube, entretener. La segunda, Dani B. dice, ¿qué te gusta hacer en tus ratos libres? ¿Qué quieres llegar a hacer en un futuro? Y que los saludo. Bueno, un saludo para Dani. Bueno, ¿qué me gusta hacer en mis ratos libres? Leer, ver películas, Netflix, amo Netflix, amo Netflix. Y, no sé, estar con mi familia. ¿Y qué quiero llegar a hacer en un futuro? Bueno, este, yo estoy estudiando para ser ingeniera química, así que, ser ingeniera química. Me gustaría en un futuro poder graduarme de ingeniería química y poder sacar mi carrera y, no sé, trabajar en ello. Así que, eso es lo que me gustaría. Dice, Yurem Irasema Martínez Cato. ¿Quién es el YouTuber que te inspiró a ser YouTuber? Pues, la verdad, así que, yo me voy a tomar inspiración de que quiero ser YouTuber, porque vi a X YouTuber siendo exitoso. No. No fue así. De hecho, cuando yo empecé en YouTube, yo no veía muchos canales de ningún YouTuber. Empecé a ver más este, luego, como en este tiempo. Y, bueno, si me preguntan mi YouTuber favorita o la que más me gusta, más me gusta la forma de ser, más me gusta sus vlogs o lo que sea, sus story times y X, es da magia. La amo. Búsquenla. La otra pregunta, dice, Sandra, ¿Sandra? ¿Te desearías con una chica a la que no conoces? No. No. La verdad, no. Esa es una cuestión complicada, porque, bueno, me considero heterosexual. Así que, besarme con una chica no es algo que haría comúnmente. No estoy diciendo que esté mal, tal vez sea bueno, tal vez funcione, pero, no sé, no es algo que haría. Y besarme con un desconocido, pues, la verdad, usualmente no lo hago. No es como que me beso con cualquiera que me toque en la calle o cualquiera que me ligue. Javi Cheser, dice, ¿Qué opino del trap argentino? Bueno, Javi, no lo sé, porque nunca en la vida lo he escuchado. De hecho, no escucho trap. Lo doy. Así que, lo siento. Edwin Ayala, dice, ¿Qué harías si hubiera una invasión zombie? Si hubiera un carro para escapar, pero no sabes manejar. Bueno, no sé, si hubiera una invasión zombie, me buscaría un arma. No sé, pelear muy bien, así combate cuerpo a cuerpo, la verdad, no tengo mucha fuerza, así que, ahí morí. No sé manejar, en la vida real, así que no estoy muy lejos. Así que, tal vez, probablemente con el arma que me robé, secuestraría, o buscaría de Ren, a otro humano, normal, no infectado, lo secuestraría, lo subiría al auto conmigo, y que él maneje. ¿Ves? Así, salimos los dos de ahí. Jorge Mercado, dice, ¿Te bañas con ropa? No, y espero que tú tampoco lo hagas, porque en realidad, si no, no te estarías bañando, amigo. Y... saludos. Nela Duval dice, ¿Qué te motiva a subir videos? Bueno, ¿qué me motiva? No sé, me gusta, es una forma de ensahogarme. En la U, a veces, es mucha presión, este, todo muy engetreado, y me gusta, hacer un video, trato de pensar de qué, pero, tampoco soy muy creativa, la verdad, no soy una persona como muy creativa, trato de tomar ideas, y de hacer lo mejor que pueda. Pues, estoy empezando, así que, mi edición no es muy buena, y mi cámara notablemente tampoco, y mi iluminación es un asco, así que, trato de entretener, porque es lo único que me queda. El Yesus dice, ¿Qué preferirías, ser famosa en el mundo de la música, o en YouTube? Y si entendí tu pregunta, para qué chico. Bueno, siento que van de la mano, cualquiera de las dos funcionaría, porque, pasaría al mismo tiempo. Si yo llego a hacerme famosa en YouTube, parte del contenido de mi canal, son covers, así que, si yo lograra tener, millones de seguidores, y me conociera mucho, pues, este, notablemente, me podrían encontrar, cazatalentos, o algo así, y me podría hacer, eventualmente, famosa en la música. Y, al contrario, si me hago famosa en la música, pues, subiría videos en YouTube, y ya sería famosa, así que también sería bien famosa en YouTube. Por eso digo, que cualquiera de las dos funciona, y cualquiera de las dos están de la mano. Ambas. O ninguno, como sé. MarmandoPro29, que si quiero que hagamos un video juntos. Oli, pues, no sé de dónde eres, probablemente seas de un país del otro lado del continente, así que, tal vez en ese caso esté muy complicado. si eres de Costa Rica, lo podemos solucionar. Solpamor, pregunta, ¿qué por qué el cambio de nombre? Cierto, mi canal inicio se ha llamado Karin Soto Covers, Karin Soto es mi nombre. Yo le cambié el nombre a Karin Soto Covers, porque, no sé, siento que es un buen nombre, no sé, me gustó mucho, la Reina Carmesí, es tan genial. Y, no quería que se llamara solo Covers, porque dejé de subir solo Covers. En un inicio, mi canal solo se trataba de Covers, pero, eventualmente, empecé a hacer más videos vlog, o, no sé, videos random, de cualquier cosa, y se convirtió en un canal mixto. Entonces, si yo dejaba el nombre de Karin Soto Covers, daba a entender que solo había Covers allí, y no solo hay Covers. Entonces, traté de buscar un nombre más general, y que se llamara muy bien, y eso me gustó. Matías Gutmann, pregunta, no, cierto, él no hace una pregunta, lo siento. Es que también, en la descripción del video anterior, les dije que me dijeran qué clase, o sea, y qué canción quería que hiciera el próximo cover. Él dice, la Bean Rose, o la Faura. Bueno, amigo, trataré de hacerlo, pero, en la vida he escuchado estas canciones, así que, primero tengo que empezar por escucharlas. Gracias por la recomendación. Pizza Juan dice, si ganaras mucho dinero en YouTube, y fueras famosa, ¿qué es lo que harías con tanta fama? Por ver en círculos. Y tener ataques de ansiedad, porque no podría salir a comprarme un chicle en la calle, sin que alguien me vea. Mientras, bueno, no es que no tenga paciencia con la gente, pero los que me conocen saben que, bueno, no soy como la persona más social que hay, y no es como la persona más, guau, amo a todo el mundo, o así, cariñecito que hay. Los que me conocen sabrán que no es así. Sí, pues me gustaría que la gente me reconozca, pero siempre me gustaría mantener mi espacio, y sé que en parte son cosas que no van de la mano, así que es muy complicado. No lo sé, nunca me había puesto a pensar en eso realmente. Nunca he visto este canal como algo que me pueda llevar a ser famosa. Bueno, pues, es que, crecer en YouTube es bastante complicado. En realidad, tratar de hacer un contenido que realmente guste, como para que tengas 30 millones de suscriptores, como el Rubius, por ejemplo, es muy complicado. Así que, no, nunca me he puesto a pensar en eso, porque, pues, en mi canal apenas es muy pequeño. Aún no es momento de pensar eso. Ryan Willis, dice, ¿Puedo hacer la primera pregunta? No, lo siento. Hasta ahorita la vi, así que, no quedo de primera. Sorry. Juan Carlos Yaguaro, dice, si ganaran mucho en YouTube, ¿qué harías? Bueno, ¿ganaras en qué sentido dinero? Si ganara dinero, pues, ayudaría a mi familia. Creo que, ellos han hecho mucho por mí, es hora de que yo haga cosas por ellos, y me compraría libros, 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 libros por montón, hasta hacer una biblioteca como la de la Bella y la Bestia. Ertom Olivera dice, Olivera, lo siento, dice, si fueras un pie, ¿cuál serías? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Qué pregunta más cruel? No me gustaría ser un pie, pero, bueno, el izquierdo, porque soy zurda, y no sé, el izquierdo siempre es el más rebelle. ¿Yan Carlos Valerio? Pregunta, ¿de qué va mi canal? Bueno, ya les mencioné anteriormente, ¿de qué va mi canal? Mi canal contiene covers de algunas canciones, la mayoría son canciones que me gustan a mí, no recomendaciones, pues, la gente no me suele recomendar muy sencillo qué tipo de canciones, o a veces me recomiendan canciones que no me llegan en mi tono vocal, porque, bueno, a pesar de que yo no canto mal, nunca he llevado clases de instrucción musical, o de, para entrenar la voz, esas cosas, o sea, yo, no, así que no llego a tonos muy, altos, y por eso es que a veces no canto las canciones que me sugieren, porque son muy difíciles para mí, y también, videos random, como este, Efraín Calderón, si vas en una carrera, vas en tercer lugar, y arrebasas al segundo lugar, ¿en qué lugar estás? ¿En el segundo? Creo, vas de tercero, detrás del segundo, arrebasas el segundo, y quedas de segundo, porque no has pasado el primero aún, así que, creo que en el segundo, Daniel Hernández, ¿qué harías si de repente, amaneces, y no hay nadie más en tu mundo? Saludos para Daniel Hernández, quería, y pues, me desespero, porque no sé cocinar, lo siento amigos, pero no sé cocinar, así que, tendría que salir, a la pulpería, y como no hay nadie, entonces me tengo que pagar, y me robaría una maruchao, y comería, y empezaría a buscar supervivientes, o lo que sea que haya, gente, y si no encuentro a nadie, pues, robo licor, ropa, joyas, no mentira, bueno, más o menos, y, luego entraría en depresión, porque no me gusta estar sola, no soy una persona, que sea muy solitaria, en realidad, así que, esa situación, no sería muy placentera para mí, hay gente que es solitaria, y no sé, estar solos, mientras más solo, mejor, o sea, se sienten cómodos, yo no me siento cómoda, así que, me sentiría muy, ¿les palma cómo es mi canal? Bueno, ¿cómo es mi canal? Es que, ¿en qué sentido cómo es mi canal? Mi canal es pequeño, mi canal es variado, no sé, mi canal, no sé, creo que eso lo pueden evaluar mejor ustedes que yo, porque, ¿yo qué puedo decir de mi canal? Cualquier cosa que diga yo es imparcial, así que, los que pueden dar una opinión parcial, porque la ven de lejos, son ustedes mis suscriptores. David Montenegro, dice que podemos hacer colaboraciones, pues, como le dije al anterior, pues, me encantaría, pero si no eres de Costa Rica, se me dificultaría mucho, la verdad. Jefferson J. Pérez Olivares, dice, que desde cuándo comencé a hacer videos, y que qué me motivó, bueno, la primera pregunta que respondí fue, ¿qué me motivó? así que, ya la respondí, espero que veas este video, y sepas que me motivó. Y, ¿cuándo empecé a hacer videos? Creo que fue por ahí de, febrero, abril del año pasado, así que, ya llevo, casi año y medio, en YouTube. Y bueno, estas son todas las preguntas, espero les haya quedado claro lo que contesté, y que les haya gustado el video, si te gustó, suscríbete, por favor, me ayudarías bastante a crecer, y, pues nada, que tengan un excelente día. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!